La Asociación de Teleradiodifusoras de la República Argentina criticó al presidente Milley y lo instó a recuperar un camino de diálogo y tolerancia democrática. Esto por sus últimos embates contra el periodismo y medios de prensa de todo el país. Sobre todo luego de dos antecedentes clave. La denuncia penal que le realizó el periodista Jorge Lanata durante las últimas jornadas y también la que le realizaron el periodista y empresario Jorge Fontevecchia, titular de la editorial Perfil, dueño también de muchos medios en esa entidad, al presidente Javier Milley. Lo que dijo Fontevecchia particularmente fue que los ataques del jefe de Estado habían ido en coincidencia y en concordancia con las investigaciones y las notas de opinión de sus medios. Fundamentalmente el diario Perfil y la revista Noticias que ya lleva cerca de 30 años en circulación. Bueno, para finalizar, Ata que se hizo eco de estas críticas, dijo que es su compromiso pedir e instar a las autoridades nacionales a transitar un camino de diálogo y de tolerancia democrática para con el periodismo de toda la República.